¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy continuamos jugando mi formato favorito actualmente de Magic, que es el formato intemporal o timeless. Y vamos a jugarlo con una de las criaturas más importantes de la historia de este juego que vino a cambiarlo todo, el indagador de secretos, el Delver of Secrets. Por un man azul es un potencialmente hablando 3-2-vuela, cosa que cuando salió en esos años era una cosa que no habíamos visto nunca y que ha formado parte de multitud de mazos, digamos, agrocontrol, podríamos decir. Mazos que te juegan un indagador de secretos de primer turno y luego simplemente se dedican a controlar la partida, ya sea con contrahechizos, ya sea con chispas para controlar el mazo. Sobre todo la versión azul-roja, que es la que tenemos hoy aquí, la versión IZED, es la versión del Delver of Secrets más interesante. Con el paso de los años han ido saliendo criaturas tan buenas como el Delver of Secrets o incluso mejores. Podría ser el caso de la canalizadora de la herida del dragón, una carta que prácticamente todos los mazos rojos están jugando de 4 en 4, al igual que tenemos por aquí a Ragabán, otra de las criaturas más despaporcionadas. No pega 3, no vuela, pero da ventaja de cartas y crea fichas de tesoro y es muy fácil hacer que entre. Esta va a ser nuestra punta de lanza, este pack de 12 criaturas, que son las únicas 12 criaturas que lleva el mazo, pero cada una de ellas por separado puede ganar la partida fácilmente o puede ser suficiente para ganarla. Obviamente con cartas como la canalizadora de la herida del dragón te interesa tirar 4 cartas de tipos distintos al cementerio, para lo cual va a ayudar mucho la baratija, otra carta que vemos de 4 en 4 casi en todos los mazos de este formato, carta que debería ser restringida a 1 simplemente porque como todo el mundo lleva 4 copias de la baratija de Misra, pues todos los mazos son iguales al final y eso no es bueno para la variedad del juego y para la diversión. Pero otros muchos hechizos baratos de robar cartas pueden ir bien, sobre todo si son instantáneos o si son conjuros para que se dé la vuelta el indagador de secretos. Ese es el caso de los dos considerar que jugamos, que además también llenan el cementerio por sí mismos porque tienen escrutar, la inspiración súbita, otra de las claves que combinaremos con Fetchland, ya sabéis, Brainstorm, inspiración súbita, ¿vale? Y luego pues peto la Fetchland quitando de en medio las cartas que he devuelto porque no las necesito, probablemente pues tierras que me sobraban o cosas por el estilo. Cuidadito con los Brainstorm y con los orcos arqueros, eso es lo que la hemos liado, ¿de acuerdo? Así que no tiréis un Brainstorm nunca, si el rival tiene dos manas y lleva negro en el mazo, si lleva color negro, tiene color negro en mesa y dos manas disponibles, no tiréis Brainstorm, a ver si os van a hacer un orco y os han destrozado, os habéis perdido la partida con esa jugada. Bien, juego de manos que también funciona un poquito en ese sentido, como el considerar un poquito de manipulación de biblioteca y un hechizo que es conjuro, barato, encaja muy bien con esta estrategia. Bien, luego ya vamos a encontrar un par de chispas, los cuatro relámpagos que son casi como obligatorios, son un removal barato para matar criaturas pequeñas, pero también son un finisher, también puedes ganar la partida con un par de relámpagos a la cara del oponente. Pensad que hoy en día en este formato se juegan Fetchlands y se juegan Shocklands, que hacen perder dos vidas al entrar enderezadas, así que es muy fácil que el rival pierda cuatro, seis, ocho vidas él solito con sus tierras. Un par de ataques de Delver of Secrets, dos relámpagos y has ganado la partida, ¿vale? Y luego el fuego impío ya es un removal un poquito más potente porque va a hacer en este mazo seis puntos de daño a criatura o Planeswalker, muy importante el tema de que mata a Planeswalkers. Lo demás que llevamos, por cierto, aparte de estos, ahora hablaremos de ello, son defensivamente hablando contrahechizos. Un par de horadar el hechizo, contrahechizo muy baratito pero muy efectivo, tres contrahechizos clásicos de los de toda la vida, el Hard Counter por excelencia y cuatro Lapsus Idris. Oh, pero el Lapsus es peor que el contrahechizo. No, no es peor que el contrahechizo. Y ya lo hemos explicado mil veces y, de hecho, es una de las cartas que tuvieron que prohibir en formato histórico cuando permitieron esta carta en histórico. El día que la permitieron, yo ya os dije, esta carta la van a tener que prohibir porque es demasiado buena. Al igual que pasó lo mismo con el Brainstorm, que también lo dije. Lo dijo mucha gente, ¿no? Porque yo fuese muy listo. Simplemente porque somos más sabe el demonio por viejo que por demonio. Es algo así, ¿no? La frase. Bueno, pues es lo que os digo. Es la experiencia. La gente que, como yo, lleva 25 o 30 años jugando a este juego ya ha vivido las experiencias del Brainstorm, ya ha vivido las experiencias del Lapsus y sabe que son cartas demasiado frustrantes, demasiado poderosas, demasiado buenas. Y cuando las sacaron en histórico, estas dos cartas, ya sabíamos que iban a acabar prohibidas, ¿no? El contrahechizo directamente ni lo sacaron, la verdad. Pero, bueno, el contrahechizo es tan bueno como el Lapsus o el Lapsus es tan bueno como el contrahechizo. Dependiendo de la situación, pues uno puede ser mejor que el otro. Pero, como digo, el Lapsus es, como mínimo, tan bueno como un counter, ¿vale? Y luego llevamos un par de robacartas que no son de este estilo, ¿vale? No son de coste 1 para potenciarse con la canalizadora o con el indagador de secretos. Son la iteración expresiva, que nunca deberías jugar antes del tercer turno para obtener su máximo poder. La idea es que una de las cartas que saques con ella sea una tierra y la otra un hechizo que puedas jugar, ¿vale? Si sacas la ventaja máxima. Y luego el Crucero del Tesoro, que ya es más a largo plazo. Aunque, bueno, en este mazo podría llegar a ocurrir que de tercer turno tengas 7 cartas en el cementerio. En este mazo no llevas sinergias de cementerio. No te importa exiliarte todo el cementerio para robar 3 cartas por un mana azul sin ningún tipo de problema. Como ya sabéis, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Bueno, la combinación azul-roja y Zed es mi combinación favorita de Magic. Yo siempre digo que no tengo colores favoritos en Magic. Y es cierto, yo juego todo. ¿Qué mazo hay que jugar hoy? ¿Verde-rojo? Pues verde-rojo. ¿Qué mazo hay que jugar mañana? ¿Negro-azul? Pues negro-azul. No me importan los colores ni... Yo los disfruto todos por igual, realmente. Pero sí que es cierto que tengo un background, tengo una historia detrás de mí. Esos 30 años jugando a Magic prácticamente ya, pues, lógicamente, a lo largo de la historia sí tuve algún color realmente favorito, que fue el rojo y una combinación que fue la azul-roja. Y aunque a día de hoy ya no puedo decir que sean mis favoritos, porque son todos por igual favoritos para mí, sí puedo decir que tengo, pues, un especial cariño hacia ellos. Pero no porque los valore más ahora, sino porque sencillamente formaron parte de una... del pasado, de mi pasado y de mi vida, ¿no? De una forma especial. Simplemente es por eso. Pero sin favoritismos, ¿eh? Cuidadito. Venga, vamos a jugar unas partitas con el mazo. Bueno, vamos con la primera partida. Bueno, una mano que nos puede valer. No es especialmente buena, pero nos puede valer. Nos la vamos a quedar. Y no voy a jugar la baratija de misa de primeras, porque es posible que robemos una canalizadora y podamos aprovecharla mejor, ¿no? Ragaban por parte del oponente, de acuerdo, vamos a buscar nuestra tierra doble. Como mucho él podría jugar a una baratija, más que da igual, pues que la juegue. Ya sé que tendría que haberme esperado al final del turno. Podría haberlo hecho entrar de enderezado para matar el Ragaban, pero mira, no lo vamos a hacer. Y nos robamos la canalizadora ahora, ¿vale? Vamos a jugar la segunda Fetchland y vamos a volver a pagar aquí ya tres vidas en total para matar el Ragaban y para jugar la canalizadora y además la baratija. Aquí sí pagamos dos vidas. Canalizadora. Vale, comienzo... Bueno, comienzo que no está mal. El rival juega rojo, negro, Lurrus, típico mazo, Rag 2. Voy a tirar en general las cartas al cementerio, siempre buscando las cartas más importantes y además llenar al menos con cuatro tipos de cartas. Ya hay tres. Bueno, y con esto hay cuatro, claro. Así que vamos a activarlo ya automáticamente. Horadar el hechizo, que no es nada malo. ¡Oh! Vale, buena primera partida con el rival se ha rendido automáticamente. Vamos a por la siguiente. Bueno, vamos a ver. Una mano en la cual tenemos una isla, podemos jugar el Deer of Secrets y una baratija de misra y todo demás rojo. Sale el rival. Como robamos una carta extra me la voy a quedar. Venga, va. Entre la carta extra del turno y la carta extra de la baratija de misra, si encontramos rojo podemos hacer algo. ¡Uy! Ya hemos encontrado a rojo. Vale, pues... Tenemos un problema. El chamán, ¿vale? El chamán es un problema. Vamos a salir con el Indagador de Secretos. No le voy a regalar una tierra en mi cementerio, ¿vale? No le voy a regalar una tierra en mi cementerio porque nos va a poner en más problemas todavía y la baratija no la vamos a jugar. Vamos a esperar un turno más. Vale, otra vez. Lurrus de compañero, tierra roja negra, algo súper habitual. Empujo un fatal que se lleva el Delver. No pasa nada. Ya tenemos criatura en el cementerio, así que esta canalizadora podría... Podría darse... Bueno, podría ser 3-3 en el siguiente turno. Vamos... ¡Uy! Tenemos también un Lapsus. Puede ser divertido. Hombre, también podemos meter el Ragabán, ¿eh? Aunque tiene mana rojo enderezado. Tiene mana rojo enderezado. Venga, va. ¿Qué hacemos entonces? Le vamos a regalar la tierra. Le vamos a regalar un poquito la fiesta aquí al oponente. Sé que tiene una chispa. O sea, me huelo. Que tiene un relámpago, ¿de acuerdo? Que si jugamos el Ragabán lo va a matar. Si jugamos la canalizadora la va a matar. Pero bueno, es lo que hay. O no, no se está parando la prioridad. Es una pena que en Magic Arena veamos cuándo se para la prioridad y podamos intuir si el rival tiene o no tiene un Anticriaturas. Voy a activar esto ahora. No en su mantenimiento porque puede llevar también los Orcos Arqueros, ¿no? Se roba otro chamán, ¿de acuerdo? O sea, nuestro cementerio va a ser difícil llenarlo, ¿de acuerdo? Afortunadamente, de momento no lleva mana verde. Puede ser roja-negra, que no lleve verde. Entonces no puede exiliar las criaturas. Robamos una montaña, ¿vale? Tres cartas, tres tipos de cartas en el cementerio. Ragabán en mano. Relámpago para matar a ese chamán, que podríamos haber matado. De hecho, también habría sido una opción. Vale, exile nuestra tierra, ¿correcto? Era lo que os decía, que poner una tierra en el cementerio no era buena idea. Y una Inquisición de Kozilek. Vale, qué dolor. Qué dolor porque ahora él decide, ve lo que tenemos y decide. Y nos quita el relámpago, efectivamente. Bueno, tenemos ventaja de cartas con Interacción Expresiva. Otra Inquisición, ¡guau! Nos quita el Ragabán y nos da turno. Vale, creo que esta partida puede ser nuestra, ¿eh? Voy a hacer Interacción Expresiva antes de nada. Ya sé que podríamos hacer primero Canalizadora. ¿Escrutamos en la Bartija? ¿Sabéis qué? No, la voy a dejar en el top. Porque es una carta fácil que podemos jugar. Vale, vamos a ponernos en nuestra mano la Baratija. Vamos a volver al mazo el Considerar y vamos a jugar tierra doble pagando dos vidillas. Jugamos otra Canalizadora. Y ya que estamos, pues otra Baratija. Llenamos un poquito el Cementerio. Y atacamos de tres. Tierra que va al Cementerio. Bien. Nos la quitamos ya de en medio. Contrachizo puede ser. Bueno, ojo, nos quedaríamos con dos Contrachizos, ¿eh? Me voy a quedar con dos Contrachizos, el Lapsus y el Contraspell. Vale, y como ha gastado dos Quitacartas, posiblemente no tenga otro Quitacartas, vamos a pegar bastante, ¿no? Bien. Robamos el Contrachizo. Sabe que tenemos un Lapsus y una Montaña. Ragaban con prisa, pero se ha equivocado porque tenemos un 3-3 que puede bloquear. Se ha equivocado. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que como esta criatura está obligada a atacar cada turno, ahí está, Victoria. Bueno, vamos a ver. Una mano muy buena. Sale el oponente. Tenemos las criaturillas que necesitamos al principio. Una chispita. Y luego, pues lo que vaya saliendo. Así que nos sirve. Quizás la duda siempre es si jugar la Fetchland de primeras o no jugarla. Sé confiscar pensamientos. No nos va a importar demasiado porque como tenemos para elegir criaturas, nos quita el Ragaban. Ni siquiera pensaba empezar con el Ragaban. Mira, ya no se ha quitado la duda. Porque esta tierra, como solamente entra enderezada en los primeros turnos, vamos a empezar con el Indagador de Secretos. Y ya el siguiente turno hacemos la Canalizadora. Vale. No voy a hacer la Baratija. Me voy a esperar a hacer la Canalizadora y luego la Baratija para sacarle el máximo rendimiento a nuestro cementerio. Antes en el Dectech te dije que el mazo no tiene sinergias de cementerio. Es cierto que no tiene sinergias directas de cementerio, pero sí necesitas 4 tipos de carta en el cementerio para tener el delirio. Cuidado con eso, ¿vale? Que a lo mejor me he flipado yo un poco. Vale, ojo. Se da la vuelta. Nuestra aberración insectoide que va a percutir a nuestro oponente de 3 en 3 cada turno. Y le quedan solo 14 vidas porque ha perdido 6 vidas nada más comenzar la partida. Périco, mente, maestra, que va a entrar. ¿Tendría que haber jugado la Canalizadora antes? Se lo vamos a matar. Quizás tendríamos que haber jugado la Canalizadora antes, pero bueno, ya está hecho. Y aquí nosotros también vamos a perder, pues no 3 vidas, porque no necesito el azul rojo. Con una montañita me basta. Que luego al final pierdes demasiadas vidas y lo acabas pagando. Si jugamos la Bartija, un relampaguito más, que no está nada mal, yo creo que nos lo vamos a quedar, yo creo. Porque le quedan 11 de vida y a lo mejor ganamos ya con eso. Me voy a ponerle a mano. Es posible que el oponente lleve el arquero orco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a robar una carta, pero tendría que jugarlo antes de robar incluso y perdería, digamos, su turno, ¿no? Sin saber lo que va a robar. Empujo en fatal a la Canalizadora. No me mates también el Belver of Secrets, el indagador de secretos llamado Aberración Insecret, cuando se da la vuelta. Vale, no lo ha matado. Podemos protegerlo. Uf, más tierras. Ya hemos robado demasiadas tierras. Pensad que el mazo lleva 18 tierras, ¿eh? Pues nada, tierra girada, no necesitamos más mana, como podéis ver. A él le quedan nada más 8 vidas, estamos nada, a poquito. Inspiración súbita que vamos a dejar entrar. Ya sé que podríamos contraestarla con el horadar el hechizo, pero si lo pensáis, tampoco es tan buena sin una Fetchland, la inspiración súbita. Y es que necesitamos quedarnos enderezados para tener respuestas a lo que él pueda jugar ahora a continuación. Creatura pequeña la podemos matar. Hechizo grande lo podemos contrarrestar. Ese es un poco el plan. Es una Dimir de Death Shadow, ¿no? De Sombra de la Muerte. Vale, es Anteora Místico con 4 Islas. Pone Empujón Fatal en el top de su mazo, ¿vale? Para el siguiente turno vas a poder matar esa, o intentar matar esa Aberración Insectoide. Y nuestro turno. Podría tirar el Relámpago y de hecho lo voy a tirar. Porque tenemos mana suficiente para jugar el otro hechizo. Y por Dios, no me deis otra tierra. Oh, contrahechizo a nuestro Relámpago. Madre mía, ¿cómo estamos? No, 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 espérate. Que tiene dos de maná. Estoy tonto, ¿vale? Pues me voy a encontrar estas. Que tenía dos manás enderezados. Claro, como yo rogo tan mal, no me había dado cuenta. Antes de atacar, considerar. A ver qué encontramos. Juego Impío. No lo necesitamos. O sea, decir, no tiene criaturas en mesa, nada. Uy, esta sí es buena. Voy a pagar dos viditas para tener un mana disponible para el horadar el hechizo si hiciese falta. Ahora. Y hacemos un ataque con Ragabán súper bueno. Oh, otro lapsus. Pues vamos a... Ahora sí que contrarrestamos ese lapsus, afortunadamente. Ahora sí que entra el Ragabán. Se queda con solo dos de vida, más una carta que sacamos de su top, que es precisamente el Empujón Fatal que no vamos a jugar, con el cual no nos pueda poder matar el Deliver of Secrets. Así que, bueno, media partida en el bolsillo ahora mismo. Tenemos una amenaza en mesa y otra en la mano que entra con prisa. Y él, sobre todo, dos cartas en mano. O sea, ¿cómo? ¿Se lo acaba de robar o lo tendría ya? ¿Qué pensáis? Vamos con esto. Con prisa. A ver qué tiene. Podemos hacer incluso Brainstorm ahora. Atacamos de dos, eh. Cuidadito, amigo. Madre mía. Menos mal que podemos hacer esto en respuesta. Si llegamos a hacerlo al revés... Y... ¡Ay, qué buenas! Imaginaos la que nos cae. Madre mía, qué top deck. Fijaos que el lapsus y no tiene mana suficiente. Qué jugada. Qué partidaza más buena. Increíble partida. Muy buena. Vamos a jugar una partida más porque la primera fue extremadamente corta. Venga, va. Última partida. Pase lo que pase. Mano, bastante buena yo creo. Nos la vamos a quedar, lógicamente. O sea, tenemos dos tierras y un montón de hechizos súper útiles incluyendo criaturas. Monoverde con elfos. Será una... Bueno, no sé todavía. O sea, uff. Vamos a por ello. Vamos a perder vidas, eh. Tenemos que perder vidas. Aquí no hay más vuelta de hoja. Tenemos que hacerlo así. La pregunta es... Delver of Secrets de primeras. Ragabán. Canalizadora. Vamos a empezar con el Delver of Secrets. Y me estoy dando cuenta de que el Delver of Secrets, irónicamente una de las mejores criaturas de la historia de este juego, ahora mismo era la peor de las tres criaturas que tenía en mano. Es increíble. Sí, es elfos. Buah, el pos nos masacra. O sea, mostramos un contrahechizo contra nuestra voluntad. Hay que matar a este maestro de la guerra élfico. La verdad es que habría que matar a las dos cartas, pero no puedo matar todo lo que juega el oponente, lógicamente. Entonces, es lo que hay. Elfos nos masacra, ¿vale? O sea, es que no podemos frenarlo. Es demasiado absurdo. Vamos a pagar otras dos viditas extras por aquí. Jugamos la canalizadora para tener un buen bloqueador. Bueno, más que un buen bloqueador, una buena amenaza. Y hay que matar el maestro antes de que nos llene la mesa de elfos y empiece a abusar de ello. Vale, una de las buenas noticias es que vamos a poder seleccionar un poquito más lo que robamos. Y lo que queremos robar son relámpagos. Solo. Todos los relámpagos posibles para matar sus amenazas. Si lleva, si lleva, vale, lleva otro canal. O sea, le ha salido otro maestro de la guerra élfico y otro místico élfico. Madre mía, con los elfitos. Ya ha llenado la mesa de elfos. Como os decía, era difícil para nosotros que lo parásemos. Iba a decir, si lleva natural order, pues nos podría haber ganado ya. Uy, nos hemos robado otro relámpago. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que es que en este momento de la partida, lo que quizás más nos interesa es ya contrarrestar lo siguiente que juegue. Con el contrahechizo o con el lapsus. Matar el maestro de la guerra élfico. Pues nada mal, no me voy a quejar demasiado. No lo veo nada claro. Voy a hacer el brainstorm. Vamos a jugar, intentar jugar triple hechizo este turno. Pues mira, viene una fetch land que nos viene de lujo. Para robar con la inspiración súbita, devolvemos dos cartas que no queramos, que van a ser esta y esta. Jugamos la fetch land, buscamos una... Una no sé el qué. Pagamos otras dos vidas. Es que estamos empezando a estar en un poquito de peligro, ¿eh? Si perdemos tantas vidas. Venga, va. Estamos un poquito en peligro, pero no pasa nada. No es el fin del mundo. Y vamos a... Podríamos quedarnos enderezados para contrarrestar, pero voy a matar otra vez el maestro de la guerra élfico. Si no ha tenido la orden natural del turno anterior, natural order, no lo va a tener después. Tenemos dos contrahechizos en mano. No quiero más. Venga, va. Y el ragabán para bloquearse y lo veo necesario. Es que quería que esto se diese la vuelta, pero es que no se ha dado la vuelta. Qué mala suerte. ¿Qué tenemos en el cementerio? Es que tenemos solamente instantáneos y tierras, ¿eh? Madre mía. No ha caído ni una criatura ni un conjuro en ningún momento. Vale, encantador de bestias. Está yendo muy lento. Encantador de bestias es buena carta, lógicamente, pero es un pelín lento. Vamos a dejar que el ragabán se muera. ¿Por qué? Porque no puede atacar por encima de esto porque es un 2-3 y porque además así tenemos ya criatura también en el cementerio. De modo que estamos más cerca. Estamos más cerca, aunque no muy cerca, pero más cerca de llenar, de conseguir los 4 tipos de cartas en el cementerio. Qué mala suerte estamos teniendo en esta partida, la verdad. Roba una carta, le quedan 2 de maná. Lapsus o contrahechizo. Pues lapsus. Y así ya sabemos lo que va a robar el siguiente turno. Otro lapsus. Lo queremos. Queremos seguir con... El problema de esto... Es que quiero que esto... O sea, le quedan 11 de vida. Es que no ganamos pegando de 3 en 3. No nos va a dar tiempo. Lo vuelve a robar, ¿vale? Es cierto que como tiene el encantador de bestias, pues nos la lía fácilmente. Y podríamos tirar un contrahechizo a esta élite de Duainen. Y volver a tirar carta al cementerio, ¿no? Y nosotros podríamos llegar incluso a bloquear con la canalizadora. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo. A ver si sale algo del top. Brainstorm. Nos lo vamos a quedar. Lo vamos a dejar en el top porque es otro instantáneo al cementerio que no nos aporta nada. Pero nos va a ayudar a profundizar un poquito. No podemos bloquear. Nos comemos 3, bajamos a 5. Voy a atacar solo con el Delver. Fijaos aquí lo que estoy haciendo es, antes de jugar el Brainstorm, para que esto no crezca, me obligaría a atacar. Entonces por eso he pasado primero, madre mía, ahora otra Fetchland. La voy a tirar hacia abajo porque estamos en busca de cartas buenas. Un relámpago estaría bien. No ha sido el caso. No me lo puedo creer. Seguimos sin 4 cartas en el cementerio. Es increíble. Es absolutamente alucinante esta partida en cuanto a mala suerte que estamos teniendo. Y además ya sabemos lo que vamos a robar los dos siguientes turnos y no nos sirve. Ah, qué partida. La vamos a perder. La vamos a perder. Hemos robado muy mal. Con muy mala suerte. Quizás podríamos haber dejado la Fetch. En lugar de haberla tirado. Haber dejado la Fetch. ¿Dónde está la Fetch? Está Fetch. Uy, además nos clava el orden natural ahora. Vale, pues buena partida, ¿eh? Nos ganó. A ver si os traigo el mazo de elfos con orden natural porque lo traje sin elfos. Así que nada más. Nos toca morir. Nos toca rendirnos. Buena partida para el ponente. El mazo, como os decía antes, no es el top, pero no está mal del todo. Es divertido y es bonito. A ver si sacan cartas nuevas para él y que mejore un poquito.